Sumando en total más de 50 bienes históricos y culturales y solo por detrás de Italia, España es el segundo país del mundo que acoge mayor número de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las maravillas de España son 1. La Alhambra de Granada. A punto de convertirse en una de las siete maravillas del mundo, la riqueza y encanto de este tesoro nazarí es mundialmente reconocido. Comenzó a construirse en 1239 durante el reinado de Mohammed I y, a mediados del siglo XIII, pasó a ser residencia real y de la corte con el levantamiento del primer palacio. Está dividida en tres partes. La Alcazaba, que hacía funciones de cuartel de la Guardia Real. La Medina, donde se encuentran los espectaculares palacios nazaríes y el Generalife, palacio independiente que hacía las funciones del lugar de recreo de los sultanes. Número 2. Mezquita Catedral de Córdoba. Durante el mandato de Abberramán I fue construida su primera fase sobre los restos de una antigua basílica visigoda alrededor del año 780. Este templo sufrió varias ampliaciones durante el Emirato y el Califato de Córdoba. Llegó incluso a ser la segunda mezquita más grande del mundo, con 23.400 metros cuadrados, justo por detrás de la Mezquita de la Meca. Tras la reconquista cristiana en 1236, se convirtió en catedral. Su elemento más característico y fotografiado son los arcos de herradura apoyados sobre columnas que alternan ladrillo rojo y piedra blanca. Número 3. Teatro Romano de Mérida. Con una capacidad original para más de 5.000 espectadores, se mandó construir este teatro en Mérida, en el corazón de Extremadura, entre los siglos XVI y XV a.C. Sin duda, el Teatro de Mérida conserva la esencia de la época de los emperadores romanos. En los espacios entre columnas se situaban estatuas que representaban dioses y personajes mitológicos, como la diosa Ceres, que se conserva hasta hoy. Actualmente, el teatro sirve de escenario para importantes acontecimientos culturales y en él se celebra el prestigioso festival de teatro clásico de Mérida. Número 4. Muralla de Ávila. Levantado durante el siglo XII sobre una muralla de origen romano, con la intención de proteger la ciudad de Ávila y con un perímetro de unos 2,5 kilómetros de largo, la muralla es, a día de hoy, el recinto amurallado medieval que mejor se conserva en España y uno de los mejores de Europa. La espectacular y rocosa muralla protege el casco histórico de la ciudad abulense, así como la Plaza Mayor, la Catedral y el Alcázar. Número 5. La Sagrada Familia. Es la obra más representativa de Antonio Gaudí, pero también de Barcelona. Es el símbolo modernista por excelencia. Fuera de España sorprende que aún no esté terminada. 136 años después de que se comenzase a construir, se calcula que aún queda aproximadamente un 30% del proyecto por llevar a cabo. Mucho se ha especulado sobre esta fecha, pero lo cierto es que se desconoce para cuándo podría materializarse el sueño de Gaudí. Desde que en 1882 comenzó a construirse, enmarcada en un estilo gótico, ha ido progresando muy poco a poco gracias a las donaciones particulares y a las miles de visitas que cada año recibe. Gaudí trabajó 43 años en el proyecto hasta su muerte en 1926 a causa de un trágico accidente. Tras su fallecimiento, se encargaron diversos arquitectos que habían trabajado anteriormente con él de continuar con su obra. Número 6. Acueducto de Segovia. A pesar de haber sido levantado en el siglo II durante el Imperio Romano, se conserva de forma excepcional. Es sin duda la construcción más representativa de Segovia, convirtiéndose en un símbolo de la ciudad hasta el punto de aparecer en su escudo. Se trata de un gran monumento arquitectónico compuesto por grandes bloques de granito unidos sin argamasa ni cemento, y su función principal era la de transportar agua a la ciudad desde el río Frío, situado a unos 15 kilómetros. Su parte más alta se encuentra en la plaza de Azoguejo, donde llega a alcanzar los 28,5 metros. Esta parte del acueducto es sin duda la más emblemática y está compuesta por 166 arcos de medio punto. Número 7. Catedral de Burgos. La Catedral de Santa María de Burgos fue el primer edificio religioso de estilo gótico en la península ibérica. Se comenzó a construir en julio de 1221 por orden del rey Fernando II el Santo. En su emplazamiento había anteriormente una catedral románica. Dada la importancia que tenía la ciudad de Burgos, que en ese momento era la capital del reino castellano-leonés, se decidió que era necesaria la construcción de este imponente templo.